Se viene una nueva edición del Festival Internacional de Jazz que va a comenzar el próximo 4 de este mes de noviembre y va a tener la particularidad de la dirección por primera vez de una mujer al frente del festival. Es Julia Moscardini, una mujer también fuerte del género, cantante. Tenemos acá mucho para ver, de modo virtual en Vivamos Cultura, de modo presencial en sitios, en los clubes de jazz, en Vivop, en Borges, en Virasoro. Además, en el anfiteatro del Parque Centenario y una particularidad en esta edición, que el día 4 de noviembre también se va a hacer la noche de los anticuarios. Si esto convive, de alguna manera, revitalizando lo que es el casco histórico de la ciudad, allí van a estar los encuentros, hay talleres, hay conciertos, también guías a estos anticuarios que van a estar puestos al servicio del Festival de Jazz. Es una acción conjunta que se va a dar. Por ejemplo, la programación tiene para el día viernes a Magalí Fernández, presentándose con su disco Don't Get Scared. A las 20 se va a presentar Cabal y Romero Jazz Duo, esto es, en la Usina del Arte. El sábado se presenta Hernán Jacinto Trío y Barbie Martínez Septeto. El domingo, a las 19, Jodos Quinteto, por supuesto. Y el cierre será el domingo, 7 a las 20, en la Usina con Scal and Drum. Mencionaba a Hernán Jacinto y me quedo con Hernán Jacinto para contar otra noticia que tiene que ver con el jazz. Y es que el 9 de noviembre comienza a funcionar en el Teatro Picadero la propuesta Club de Jazz. Los martes va a ser, los martes en las noches del Picadero. Un nuevo espacio. Hay que decir que el Teatro Picadero puso, bueno, pone toda su creatividad, no solo la sala, sino también la terraza. Bueno, ahora el bar emblemático, bar del Picadero, va a funcionar como un club de jazz. Y ahí van a estar los anfitriones, son Hernán Jacinto, como decía, al piano, Fernando Moreno en batería, Flavio Romero en contrabajo. Y siempre, cada martes, va a haber un invitado especial. Así que bien por el Club de Jazz de Teatro Picadero, que se pondrá en marcha hasta el 21 de diciembre, casi hasta Navidad, desde el próximo 9 de noviembre. Y él es el bandoneonista, entre muchas otras cosas, del quinteto de Astor Piazzolla, pero también es un hombre de jazz. Pablo Mainetti está presentando en estos días un trabajo exquisito, se llama Las aventuras de Pipo, y trata sobre un texto de Aldo Maranca. Está la presencia de la artista ya desaparecida, Lucía Maranca, y la música que puso con todo este universo para toda la familia, la música que puso Pablo Mainetti. Y con él hablamos. Como alumno de Francisco Kretfeld, él me presentó a Lucía Maranca, que es la que recita y habla y cuenta estos textos, y que los textos son de su hermano. Y un día muy, así muy serio, me dice que hay que escribir música para Lucía. Hasta que un día, en un almuerzo en casa de Lucía, un domingo, de sobremesa, ella agarra este libro y nos lee un cuento. Y yo quedé maravillado. Le pedí a Lucía que me grabara en un estudio los cuentos. Hicimos esto durante dos semanas en el CTC. Después de esto viajó a Florencia a visitar su tierra natal. Y cuando vuelve, acomoda su casa, se va a dormir y nunca se despertó. Había una vez un niño pequeñito llamado Pipo. Había quedado el pendiente de grabarlo esto, pero yo tenía la grabación de su voz. Agarré, me fui con los músicos en un estudio y después hice la edición de la voz de Lucía con esto que habíamos grabado. Parecía mágico, pero ella se acomodaba a lo que nosotros habíamos tocado. Son varios los cuentos. Yo elegí tres. Uno donde habla de un niño que no le gusta bañarse. De otro donde habla de la prima de este Pipo que tiene que ir al dentista porque no cuida su higiene bucal. Y el otro es Pipo yéndose hasta las sierras cordobesas a buscar un yuyo para curar a su madre porque la medicina no curaba a su madre. Este niño, por más que tiene características de niño, hay un punto donde su decisión y el amor por su madre no está vulnerado por nada. Entonces dije, esto es buenísimo.